Música Nosotros venimos de la dirección de adultos mayores de la provincia a presentar a la nueva delegada de adultos mayores de acá, de San Rafael, que es la licenciada Gisela Caballero. Nosotros estamos muy contentos conformes con el desafío que ella ha tenido ganas de aceptar, nosotros necesitamos una referencia acá en el sur que nos haga la gestión y que trabajemos juntos estos temas de adultos mayores, estas políticas que llevamos adelante en toda la provincia. Para eso necesitamos un perfil, una persona que se haga cargo y bueno, junto con el doctor Abel Freidenberg, el primer nombre que se nos ocurrió a los dos ha sido Gisela y bueno, la semana pasada rápidamente hablamos con ella y ella ha aceptado tomar este desafío. Estamos trabajando con la Ministra de Salud porque si hay algo que tenemos que ponderar en esta pandemia es el comportamiento que han tenido los adultos mayores. Los adultos mayores se han comportado mejor que cualquier otro grupo etario. No tengo yo, no sé acá en San Rafael, pues no tengo yo un registro de que haya habido un solo adulto mayor que haya sido multado por pasarse algún control de pandemia o alguna situación así, ¿no? Por ahí lo hemos infantilizado un poco, lo hemos dicho que, bueno, los queremos cuidar, los queremos cuidar y la verdad que ellos se saben cuidar solos, ¿no? Y no lo han demostrado. Así que estamos trabajando con algunos protocolos. Yo sé que el protocolo para las visitas familiares a geriátricos probablemente salga entre esta semana y la otra y estamos trabajando en el tema, por ejemplo, actividad recreativa, tejo. El tejo está habilitado como deporte. Lo que no se recomienda es que no vayan las personas mayores las que no están habilitadas. Pero fíjense lo que pasó la última vez con el tema de los casinos. El gobernador primero dijo que iba a prohibir que las personas mayores entraran al casino y después en el decreto que salió, salió como una recomendación, ¿sí? No se puede seguir avanzando sobre las libertades de las personas tan fuertemente, ¿no? La pandemia también eso nos ha enseñado, ¿no? Personas mayores también se saben cuidar solas y tienen su propia responsabilidad. Yo creo que ya es hora que en este verano le demos también la posibilidad que tengan sus actividades porque las personas están muy deprimidas, están muy mal dentro de sus casas y tenían o siguen teniendo por ahí mucho miedo, ¿no? No podemos manejarnos solamente con el miedo. Creo que tenemos que seguir avanzando. Estamos haciendo algunas capacitaciones de salud mental allá en Mendoza que ahora con Gisela Caballero se lo he propuesto para que hagamos acá. No solamente para abrir, sino también para el personal que trabaja en los geriátricos. Acá hay aproximadamente 43 geriátricos, de los cuales el doctor Fegenberg me comenta que solamente 8 o 9 han tenido contagios por una baja letalía.